hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de tales of the race este va a ser bastante cortito tengo que dar una información muy rápida porque ya en unas horitas nada más a las 2 de la mañana de aquella argentina va a empezar un nuevo raid esto fue una sorpresa es un nuevo raid en el que hay que luchar contra bueno que dice abyss silver destiny blue y race purple que serían que fion barbatos y ash de cada uno de sus juegos porque esto es en conmemoración a que arranca el nuevo anime de tales of the race tales of the race que quillo el teatro lo importante es que tratemos de juntar la mayor cantidad de puntos es un poco confusa la información como para que la de ahora todo como como que ya empieza pero creo que tendremos que dejar de lado un poco el farmeo del evento de verano un poco con el boss challenge para preocuparnos porque esto creo que dura muy poquitos días creo y el premio si vamos ayudando a los seios a los actores de voz que van a jugar nosotros los ayudamos con los puntos que conseguimos de comunidad ellos van a tener más posibilidades de ganar los tres y vamos a ganar muchos premios nosotros que cuando ganen los tres sería un ticket de mi race art garantizado mucha información no tengo y para la quería dar un poco rápido en este vídeo así que bueno sólo eso espero que les sirva que empiecen todos el evento bien nos vemos en la próxima